hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 605 ahora sí porque en el capítulo anterior en el episodio anterior te dije que era el 605 y no el que es el 605 es este bueno en este episodio del podcast voy a hablar creo que el último ya sobre migraciones y backup de volúmenes docker y me refiero que será el último porque ya he completado la migración de toda la última de las migraciones que tenía que hacer como o en contra de lo que yo pensaba que la última de las migraciones sería la de atareado punto es no ha sido así tenía todavía una migración pendiente y era un problema que me estaba causando cierto dolor de cabeza en el sentido de que bueno tenía que migrar a una base de datos que ya estaba obsoleta y con una versión de php que ya estaba obsoleto con plugins obsoletos en fin que era todo un poco infierno la cuestión es que lo intenté varias veces hice varias pruebas y en ninguna de ellas lo conseguí hasta que ayer pues al final conseguí resolver todo el problema y no solamente esto llegados a este punto dije bueno aquí hay algo pendiente que tengo que hacer que es el tema de las copias de seguridad no las copias de seguridad de las bases de datos que esto ya lo tengo completamente resuelto sino la copia de seguridad de los archivos que esto no lo tenía resuelto es lo que pasa pues lo que sucede es lo de siempre que mientras todo esto era para mí pues no había problema pero esta última migración no es para mí sino que es para un grupo de personas con lo cual aquí había que tener el problema resuelto quiere decir que las copias de seguridad teníamos que tenerlas resueltas y esto es un poco por lo que te voy a contar en este episodio del podcast primero te voy a hablar un poco sobre la migración un poquito sobre el stack tecnológico tampoco sin profundizar mucho y por último pues las copias de seguridad de volúmenes docker y es que esto de las copias de seguridad de volúmenes docker quiero que quiero dedicarle un poco de tiempo en el sentido de que es algo que sale de forma recurrente el grupo de telegram te ha atareado con linux pero bueno pues al final pues había quedado ahí y yo quería darle una solución y al final pues como ya te puedes imaginar he creado una imagen para básicamente hacer esto copias de seguridad de volúmenes docker así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre migraciones y volúmenes docker y backups de volúmenes docker y empezamos por el principio por la migración como te decía tenía pendiente esta migración y la cuestión es que me estaba dando muchísimos dolores de cabeza en principio pensé en hacer restaurarlo un poco de aquella manera en el sentido de por meterlo dentro de un contenedor docker que fuera compatible con la versión de php correspondiente a ese esa instalación y también la base de datos maria debe que fuera compatible pero probé esto probé también utilizar duplicator que esto ya te lo conté probé también en fin probé todo tipo de soluciones y al final pues ninguna me resultaba así que bueno pues el otro día me puse me puse manos a la obra y pensé bueno vamos a hacerlo de la forma más tradicional posible es decir vamos a hacer un backup de la base de datos y luego vamos a restaurar la base de datos por completo la base de datos la voy a hacer una backup de esa base de datos pero ese backup de esa base de datos lo voy a restaurar posteriormente en la versión de maria debe que tengo actualmente no en la versión de maria debe que estaba aquella vale entonces lo restauré y bueno pues nada más restaurarlo apareció lo que tenía que aparecer errores aparecieron pequeños errores pues básicamente de cómo se llama de tipos de datos de la base de datos tipos de datos que en aquella base de datos valían pues en esta nueva en la última versión ya no valían pero al final fue bastante sencillo simplemente tuve que hacer un par de altertable varias instrucciones SQL y con yo te diría que dos o tres ya lo tenía resuelto o sea que esa primera parte la parte de la base de datos fue relativamente sencilla luego vino la otra parte la otra parte estaba corriendo sobre php 7.4 creo recordar que ya está completamente deprecado así que era cuestión de pues actualizarlo y ponerlo a una versión bueno pues a la versión que tocaba a una versión adecuada de php básicamente la 8 2 o la 8 3 no recuerdo ahora la 8 no lo sé bueno la 8 y pico así que bueno pues lo primero que hice fue preparar todos los contenedores docker utilizando el mismo stack tecnológico que conté en el episodio 600 en el que te hablé de que atareado.es ya se hostit bueno pues utilicé la misma componenda de forma que ya lo tenía todo preparado de esta manera hice exactamente lo mismo hice un tarball es decir comprimí todos los archivos correspondiente al wp content dentro de un tar.gz me los llevé al nuevo contenedor docker lo descomprimí y lo puse en marcha y empezaron a aparecer errores errores básicamente de compatibilidad y ahí ya era cuestión de ir resolviéndolos todos uno a uno con tranquilidad como dijo aquel con paciencia pues uno después de otro fueron cayendo primero eran básicamente problemas de compatibilidad de algunos plugins esto simplemente fui añadiendo funciones que hacían la misma o tenían la misma funcionalidad que en php 7 por ejemplo creo que había una función que era función create bueno pues hice la misma opción y así sucesivamente fui resolviéndolos todos luego ya quedaron algunos de navegación que bueno pues que de repente no aparecen pero al cabo de los días aparecen no cuando alguien entra en algún sitio que yo no me esperaba bueno pues ya te digo fui resolviéndolos poco a poco y lo siguiente fue actualizar los plugins aquí hay algunos plugins que ya no existen con lo cual he tenido que modificar el código a mano y ya veremos cuando lo puedo quitar básicamente voy a quitar esos plugins y voy a reemplazarlo por otros plugins en el caso de que hagan falta y en el caso de que no hagan falta los voy a quitar y lo mismo y esto ya es más peculiar con el tema de los de los temas valga la redundancia y es que bueno pues está utilizando un tema que es muy obsoleto hay que buscar un tema que sea actualizado y que tenga una apariencia similar esto me va a costar más tiempo pero esto no lo voy a hacer ahora esto ya lo haré mucho o sea dentro de un tiempo cuando vea que todo esto pues está funcionando correctamente y luego otra de las cosas que he hecho ha sido desactivar plugins y es que no sé por qué tenemos la manía de instalar decenas de plugins y luego al final no los utilizamos pues nada dije mira voy a quitar plugins y voy a ver cómo se comporta la página web si la página web se comporta igual pues fuera de hecho no solamente quité plugins normales sino también me lié a quitar plugins de caché porque hay que aprovechar ahora que tengo o que estoy utilizando nginx como caché para esos cachés por software reemplazarlos por un caché en este caso vía nginx y la verdad es que funciona súper rápido y el desempeño está la mar de bien así que toda esta parte ya la tengo prácticamente resuelta sobre el stack tecnológico bueno decirte que todavía me quedan algunos errores y que voy revisando en el lojo pero tampoco me quiero calentar mucho la cabeza porque tampoco quiero estar única y exclusivamente a eso errores sé que van a aparecer y lo que tengo que es priorizar el tema de desinstalar aquellos plugins que ya no me hacen falta sobre el sistema el stack tecnológico ya te conté en el episodio 600 que había implementado un stack tecnológico bastante peculiar en el que utilizaba fpm wordpress utilizaba también nginx que lo estaba además utilizando para el tema del cachéado esto de luego la base de datos evidentemente maría debe y para completar todo el stack tecnológico básicamente traffic como servidor como proxy inverso porque además de tener ahí la página web también lo que tengo alojado es la parte de las como se llama de las analíticas utilizando para ello umami y seguramente también instalar alguna otra cosa más además de esto también tengo por supuesto word store para actualizarlo todo y por otro lado también tengo crowd check para el tema de pues intentar minimizar los ataques esta es otra de las cosas que tengo pendiente quitar en el sentido de que dentro de los plugins que hay ahora actualmente instalados hay un plugin para seguridad pero claro estando crowd check no sé hasta qué punto tiene sentido no lo quiero quitar por ahora porque al final esto hay que tenerlo con mucho cuidado pero bueno ya veremos si lo quito y esto es un poco toda la parte de la migración pero como te decía hay una de las cosas que para mí pues era fundamental había que resolver el problema de las copias de seguridad no de las bases de datos porque como te digo la base de datos ya lo tengo resuelto mediante un contenedor docker quizá hace ya algún tiempo y que está disponible tanto en mi repositorio de github como en docker hub sino de la parte de archivos esta ha sido probablemente el problema más grave o el problema más grave o donde he invertido un poco más de tiempo porque quería resolverlo de la mejor manera antes de que se me olvide dentro de todos los del stack tecnológico como te decía está también watchtower sin embargo me quedaba tenía ahí una espinita grabada porque grabada no clavada porque resulta que las actualizaciones yo la tenía apuesta que se hicieran cada día que es lo que sucede pues que se hacen cada día cuando tú reinicias watchtower o sea quiero decir si tú reinicias watchtower a las 12 de la mañana mañana se va a hacer la actualización a las 12 de la mañana y eso no me gustaba y no me gustaba porque claro depende de que alguien esté visitando la web por ejemplo a las 12 de la mañana y de repente pierda completamente la conexión con lo cual la experiencia de usuario no es que sea nefasta es siguiente a lo nefasto esto no me había pasado evidentemente con esta página sino que me estaba pasando con tanto atareado punto es como la página de un amigo entonces lo que he hecho ha sido y lo dejo en las notas del podcast cambiar el tema de la actualización para que se haga siempre a las 3 de la mañana y con esto me quito el problema con esto me olvido por completo de este tipo de cosas quiero decir a las 3 de la mañana se va a actualizar y lo más que puede pasar es que desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana que me suelo levantar yo pues aquello no esté funcionando pero la mayoría de gente la mayoría de gente que visita la página web pues lo va a tener resuelto también tengo la posibilidad de desactivar las actualizaciones automáticas de watchtower pero bueno mientras estoy en casa no lo voy a desactivar lo que sí que voy a prepararme va a ser un un cómo se llama un job damsible que lo que haga sea desactivar todas las actualizaciones en todos los servidores que tengo de manera que cuando me vaya de vacaciones simplemente tengo que lanzar ese job damsible y punto pelota bueno pues esto es la parte de watchtower la parte de la copia de seguridad bueno esto le he estado dando o le he estado o me he estado planteando diferentes opciones y soluciones para ver cómo lo resolvía porque claro inicialmente lo primero que pensé bueno pues hacer un rsync o incluso tener un repositorio git donde voy poniendo las últimas actualizaciones el problema tanto de una cosa como la otra es cómo tengo controlado en qué momento hago la copia de seguridad bueno a lo mejor en el repositorio git podría hacerlo de alguna manera podría ir marcando pero tienen un inconveniente importante y es que en los archivos básicamente la mayoría de archivos o en una gran parte o por lo menos los archivos más pesados que vas a encontrar en un en un en un wordpress son imágenes entonces git está pensado para archivos de texto plano no para imágenes así que esta solución la descarte rápidamente la siguiente solución era utilizar rsync pero con rsync tenía un poco el mismo problema que con git y es como establezco las marcas temporales es decir yo hoy hago una copia de seguridad del día anterior pero como puedo recuperar la de hace tres días como estoy haciendo rsync sobre lo mismo no lo puedo recuperar así que esa parte tampoco me valía y entonces caí en las posibilidades de utilizar tar tarjeceta de hacer un tarbol de los directorios aquí sucedía exactamente todo lo contrario claro si hago un tarbol de cada uno de los o sea de cada día y ahora mismo vienen a ser unos 500 megas pues y hago cinco copias de seguridad pues ya sabe 5 por 5 son dos gigas y medio y así sucesivamente así que esta opción tampoco me valía exactamente había que buscar otra opción entonces encontré la posibilidad de utilizar los tarjecetas incrementales y diferenciales qué es esto de los tarjecetas incrementales y diferenciales bueno pues esto es que tú puedes hacer un tarjeceta que sea incremental respecto a un anterior es decir el primer día haces un tarjeceta completo y añades unas marcas temporales el segundo día haces otro tarjeceta pero partiendo del anterior de manera que solamente se va a añadir los que los que tienen algún tipo de variación si no permanecen igual el tercer día haces lo mismo en la diferencia o sea las diferencias entre diferencial e incremental valga la redundancia es que diferencial es siempre respecto al anterior y incremental es respecto a por ejemplo al primero o al segundo no sé si me explico es decir si haces uno diferencial es que cada día simplemente tienes el incremento respecto al anterior mientras que el incremental es siempre respecto al primero de estas soluciones me he decantado por el incremental de forma que yo lo que voy a guardar es un incremental empezando por el primer día del mes el primer día del mes será una copia completa el segundo día del mes será incremental respecto a la primera el tercer día respecto de la primera también y así sucesivamente de manera que en cualquier momento yo puedo recuperar cualquiera de los días del mes si yo quiero recuperar el día 15 lo puedo hacer perfectamente simplemente tengo que descomprimir el primero y descomprimir el del día 15 y con esto ya lo tengo solucionado y es por donde he optado no me gusta no me gusta probablemente vaya a otra a otra solución una solución tradicional a lo mejor utilizando por backup o cualquier tipo de cosas de estas pero por ahora quiero ver cómo se comporta ha sido más un poco la investigación tanto de tarje zeta de las incrementales y diferenciales igual que también encontrado otra herramienta que se llama dar en vez de estar dar and donde pero bueno es que este tipo de soluciones no me gustan sin embargo por ejemplo poder utilizar una solución como board backup que me permite recuperar días concretos pues sí que es bastante más interesante no lo sé tengo que darle una vuelta a ver lo que ocupa esto y la verdad es que esta solución es muy sencilla no he tenido que calentarme bueno he estado jugueteando viendo pues opciones posibilidades viendo cuánto ocupa cuánto deja de ocupar pero me ha parecido una cosa bastante curiosa así que por ahora lo voy a dejar voy a ver cómo evoluciona voy a ver todo el espacio que ocupa y en función de eso pues ya veremos de todas maneras actualmente creo que este disco es un disco de 200 creo que es 100 gigas en vme con lo cual voy sobrado de espacio pero ya veremos ya veremos cómo se comporta y esto es un poco lo que quería contarte ya has visto bueno como contarte sobre el sobre la copia de seguridad antes de que se me olvide he montado evidentemente una imagen docker para hacer esto de las copias de seguridad y esta imagen docker tiene cuatro cinco seis variables una que es la schedule que básicamente es la programación que es una programación utilizando un cron donde tú le dices la hora a la que quieres que se haga un directorio donde quieres que se guarden las copias de seguridad el volumen sobre el que vas a hacer copias de seguridad y el directorio de ese volumen del que vas a hacer copias de seguridad y luego por último una variable que se llama keep months que lo que indica es el número de meses que quieres guardar de esta manera te lo va a guardar todo en el directorio por ejemplo yo he puesto por defecto el barra backup ahí te va guardando y te lo va guardando con una lógica de la siguiente manera que es cada mes todos los días del mes luego hace el siguiente mes pasa el siguiente mes todos los días del mes el siguiente mes y así sucesivamente y luego cuando tienes por ejemplo si le has dicho que guardes solamente tres meses y pasas al cuarto mes evidentemente lo que va a hacer es el primer mes borrarlo como las copias incrementales son respecto al primer día del mes no tienen ningún problema y esta es la solución que he optado también podría haber optado por otra solución del tipo en verde incremental de este tipo haberla hecho corrido o por semanas o no sé por ahora ya te digo que estoy bastante curioso con el tema que me queda pendiente bueno me queda pendiente el llevarme las copias de seguridad a otro servidor o incluso si yo creo que es esa llevarme la copia de seguridad a otro servidor probablemente es la opción que por la que me decante de manera que yo tenga la clave público privada en este servidor y haga las copias al otro y así me olvido porque si tuviera si lo hago al revés tendría que tener en el otro servidor todas las claves público privada con lo cual cualquier persona que entre en aquel servidor podría entrar en todos bueno pues lo haré así pero esto todavía no lo voy a afrontar lo dejaré para un futuro más o menos cercano porque a mí lo que me importaba ahora mismo es por lo menos tener copias de seguridad y con esta solución pues ya lo tengo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo al menos por ahora ya me he quitado de encima el tema este de las copias de seguridad las copias de seguridad de volúmenes docker y ahora simplemente que me tengo que preocupar de otro tipo de asuntillos y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado a por cierto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes participar en esta red entrando en telegram en win tablet info y de la misma manera si quieres participar en el grupo de atareado con linux pues simplemente entras en telegram buscas atareado con linux y ahí estamos o en t punto m barra atareado guión bajo con guión bajo linux también puedes entrar y allí nos vas a encontrar hablando de docker y de todo este tipo de cosas y nada más espero como te decía que te haya gustado el nuevo episodio y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un saludo